Pero que es que Coldplay, cuando estuvo en Argentina, cantó un tema de Soda, si no me equivoco, en Buenos Aires. Ah, tú estuviste ahí. Sí, yo estuve en la cancha de River, hizo de música ligera. La canción de música ligera la tocaron y fueron 10 noches acá. Y en la última noche lo invitaron a Zeta Bossio y a Charlie Alberti. Hicieron, no me recuerdo ahora, pero hicieron otra canción más de Soda Estéreo. Ah, versión americana. O sea, ¿sabes un poco de la historia de cómo se animaron a tocar la canción? O sea, ¿fue improvisado o tal vez ya habían escuchado la música antes y les gustaba? Coldplay, yo, bueno, me gusta mucho Coldplay. Yo los había visto en la gira anterior. Y ya en la gira anterior lo habían tocado, la de música ligera. Y lo habían ensayado en Brasil, que fue el show anterior a Argentina. Ya lo estaban ensayando y de ahí llegó el rumor de que lo iban a tocar. En realidad, hay una nota de por qué llega en esa canción. Primero porque tienen un amigo en común, Chris Martin, que era amigo de Gustavo Cerati. Él le acerca su música. Y el tema que más le impactó a Coldplay, que más le gustó, fue de música ligera. Ni siquiera fue porque ellos hayan pensado en, che, vamos a ceder el himno que es este, tiene que ser, que representa. No, no, la canción que más le gustó fue de música ligera. O sea, vaya magia tendrá esa canción, ¿no? Porque Coldplay, de toda la discografía, les guste solo esa canción. Va, no es que les gustó mucho la obra, pero eligieron tocar esa canción. Bueno, eso habla de que esa canción tiene magia o algo, una atracción particular. No, no es que la canción 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 es que